Fueron varios años de descuidado La herida que no va a cicatrizar Y el tiempo irá temeando Hay que no aguante más Piedad, a veces siento que no puedo sufrir más Qué más La vida siempre me convence de insistir Igual Si es en mí Y me quedo pensando en ti por horas Dejo estar aquí Para ver si me extrañas ahora Yo sigo aquí Aferrado de esperanzas tontas No mires así Que el color de tu mirada Se enfoca No sé si es amor o solo una obsesión De haberte gustado tal vez Sería mejor Y me quedo pensando en ti por horas No sé si es amor o solo una obsesión No sé si es amor o solo una obsesión No sé si es amor o solo una obsesión No puedo más No puedo más No puedo más Es que no es contigo yo no No puedo más No puedo más No puedo más No sé si es amor o solo una obsesión No sé si es amor o solo una obsesión No sé si es amor o solo una obsesión